Sí, chulos del alto, caricieros de corazón. Soy cariciero de corazón. Vamos, chicas, valleros, vamos a dedicarle la primera ardihuepa de los hermanos Carrera. Y nada más y nada menos, nos vamos con una ardihuepa, sí, señor, la primera que vamos a tocar en este set musical aquí en los estudios de mi compadre David St. Vamos a dedicarle nada más y nada menos la madre de todas las cumbias, y me refiero a una de las cumbias zampuesanas. El tema llamado y titulado La Famosa Zampuesana Alucinante. Estrenamos esta rola el día de hoy por primera vez, sonido caricia de corazón. Alucíname, bato, alucíname y que venga ese ritmito. Para la otra le metes menos grave, pinche chalanillo. Tupo en cumbia. Vamos a bailar. Zampuesana Alucinante. Cumbia, cumbia, cumbia. Que venga ese ritmito. Y sé, báusela. Qué bonita rola. Zampuesana Alucinante. Báusela, beso. Y sé. Venga una zampuesana, la madre de las cumbias. La música que le abrieron la puerta. En México la música de Colombia. El famoso Mosca. Mis pequeños Carini Maite. La pequeña Jimena. Para Emma Sandieguito. Cuachayotla. Caricia. Otra cosa. Este tema dedicado para el famoso Chabay. Sus pequeños salvadores adictos al sexo. Sí, sí, sí. Delante del famoso muégan los chulos delante siempre de corazón. El fantástico sonido caricia. ¡Ey, suave! Tengo perdón y sabroso. Para el rico adictos. ¡Oh! Mi compadre David Stee. Sí. ¡Vámosela! Para las mariposas esta noche. Para Pille, Charlie, Pochito, Dolpe. Gatito, Miss. Venga con la voz de Ardillo Ingeniero. Y que suene de maravilla. Esta noche el famoso hui hui Chodofedosla. Mi compadre nace. Gracias, mi compadre nace. Cuídese mucho. Háyase por la sombra. Sí, señor. Ya se va con su novio. Van a tocar desde el violín. ¡Ah, le va a dar violín! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! Mi famoso nace nos acompaña. Para los locos de la cuarenta. Sonido a la mosca. Araganes de la carcaya. Siempre de corazón. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. ¡Ane! Y su gran amor, 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 amor. El famoso Beto, San Matías con Coyotla. Se volteado también. Loca. ¿Te acuerdas? A que bailes cumbia. ¡Como dices cumbia! Las arrihuapas que le gustan a mi compadre Chalonillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver la comunita rola. Los niños cumbia. Leyes, la rica y salsa. ¡A que brincha te amas, o ingenio! La hermosa Beto, San Matías con Coyotla. Esta noche de corazón. El fantástico sonido caricia. De regreso al camino, sí señor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sabe la cumbia! ¡Como dices! Para la famosa perrera de Monterrey, Nuevo León. ¡Qué bonita rola! El y Casiano, creativos del saludo. ¡Siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! La zona sur 13. ¡El Arenal! La gente dirá algo, sí señor. ¡Busila! ¿La goriza ya se va? ¡Sí señor! ¡Qué cumbia tan sabrosa para la hermosa Sayuri y Ani de la zona sur de parte del famoso Muéganos Mugrosas de corazón. ¡Sí señor!